Música Yo creo que mi trayectoria musical comienza desde el momento en que... en que comencé a escuchar la música de vinil que tenía mi papá en el tocadisco en la casa, ¿no? Música Entonces como mi papá es un tipo melómano entonces era influencia de diferentes tipos de música y ahí, escuchando el lado B de un sencillo fue donde escuché un solo de batería que era todo el lado B no me acuerdo exactamente de qué disco era no sé si era el de la R de Galaxia o de Superman que teníamos el sencillo y era un solo de batería yo lo escuché y de ahí yo creo que fue donde comenzó realmente como esa búsqueda y como ese amor hacia los... pues interés más bien hacia los tambores pues Música 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 Cortacacho tiene el mismo nombre de ritmo que lo... que precede la composición, ¿no? un cortacacho que es mi interpretación de la fiesta del cortacacho ya, esa es la composición, esa es mi interpretación a la forma es un dúo con el bajista Música 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 Conocí, gracias a la vida de amigos que estaban cerca de la percusión en la escuela secundaria a Ricky Sánchez, el de la Orquesta Sociedad Anónima Tambo en el mismo salón, lo conocí, el tío, él tocaba un tambor, un quinto una conga y entonces me comenzó por ahí comenzó la inclinación mía, después mi primo también que tocaba que ya falleció, que tocaba timbales y bongo también fue una una influencia fuerte en ese momento estudiando técnica, preguntando y así fue conociendo a mucha gente al mismo Vigillo Ortega, a Ventura Adriguez, a los hermanos Cruz con los que estudié y Fidel Morales, tuve mucha gente a mi alrededor o sea, a mi alrededor me refiero a gente que tocaba pues por los lugares nocturnos y eso y yo los veía y yo comencé a aprender con ellos con el mismo Popo Bush con Popo nos reuníamos a estudiar en el cuartel de bomberos o sea, es una historia, tu sabes, de esa búsqueda a Jarrán, Bumbú, nos íbamos a Pachilibre si queríamos aprender algo nos íbamos a Tacolón si queríamos aprender a tocar una sola nota queríamos ver cómo se tocaba algo, o sea, era la búsqueda yo estudiaba arquitectura paralelamente paralelamente mientras eso iba pasando, ¿no? en mi vida, yo... la música siempre fue como lo que más me llamó después de eso ya vino el conservatorio cuando ya nos dimos cuenta que bueno, hay que aprender a leer hay que aprender música porque esto no es solamente esto no es solamente tocar los palos y las cosas que es súper bueno pero era el complemento, pues en mi caso, para mí para mí como músico, no todo el mundo funciona igual la música... la música... está pon Ša owl zij y además tiene zapatos todos los palos ¡Gracias! Y pues este tema es la historia de un niño que fue burlado en un salón Porque el maestro, así como están ustedes, ustedes son los estudiantes El maestro estaba al frente a la clase y el maestro se para El maestro le dice al niño Ven acá, el maestro de música, ven acá, ilumínanos con tus conocimientos Entonces el niño se para frente a la clase Imagínate que quita el tablero detrás de mí Se para frente al tablero, frente a toda la clase Y el niño comienza a llorar, pues rompió a llorar El niño se le aguan los ojos Corre y se sale por el salón ¡Gracias! 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 Como por un espacio, qué sé yo, segundo, que bastante Y después que el profesor se asombró, como que qué pasó, qué fue lo que hice Le dije algo malo al niño, que lo ofendí, qué pasó Los niños le dijeron que a ese niño que le había dicho Ilumínanos con tus conocimientos Le decían bombilla Porque era un niño cabezón Entonces le decían bombilla y el maestro le dice Ilumínanos con tu conocimiento, el niño se atormentó Salió por el salón corriendo, llorando Entonces, esta es la historia de lo que pasa Después que ese niño, el momento en que ese niño es asustado Y sale por el salón corriendo Y sale por el salón corriendo Y sale por el salón corriendo ¡Suscríbete! 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 Esta es la parte que se vuelve loco como muchos de nosotros de repente lo llamamos presidente y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Vino la otra dicha de la vida que Danilo Pérez comenzó a llegar a Panamá y entonces trae los yamborí que entonces comienza a hacer los yamborí aquí en Panamá, que claro que comenzaron en el Hotel Panamá y después en Atlapa y ya en ese tiempo nosotros teníamos por lo menos como una una luz los músicos pues me refiero una luz de algo que se asomaba que venía a llenarnos de la de la influencia de lo que estaba pasando actualmente en la música pues y después se formó la Fundación Danilo Pérez y después comenzaron a llegar las personas de la Universidad de afuera para audicionarnos yo audicioné y ahí fue donde me vieron y me admitieron en la Universidad en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y allá estudié cuatro años pero me quedé seis años allá me quedé dos años más en Puerto Rico y así y ahí y y y y Música La esquina de San Miguel es una comparsa que da alusión a las comparsas de los 70, los 80 en Panamá. Y San Miguel porque es del barrio de San Miguel, ¿no? Donde yo nací. Donde yo escuchaba las comparsas ahí en los carnavales. Tú era la avenida central y tú escuchabas las comparsas sonando desde la casa. Música 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 Ahí está el final